Hola, yo soy Yuba, tallerista de paro en Dios Verde, y el día de hoy traemos para ustedes una actividad llamada Cantando Hierbas. El primer paso es muy sencillo. Vamos a buscar tres plantitas que tengamos en nuestra casa, como por ejemplo aquí encontramos un poco de hierbabuena, un poco de manzanilla y un poco de romero. Y en el segundo paso vamos a investigar con nuestra familia, en internet, o lo que nosotros sepamos para qué sirven esas plantitas. Y en nuestro tercer paso vamos a observarlas muy bien, ya que las observamos con la ayuda de algunos colores que tengamos en casa, y unas hojitas en blanco, vamos a pasar a dibujarlas. Ya que las tengamos bien dibujaditas, pasamos a nuestro cuarto paso. Y en la casa si tenemos algún amigo, alguna familia que nos esté ayudando, es mejor y más divertido. En este caso yo invité a René, que tenía un acordeón. Y también yo tenía algunas zonajas, o algún instrumento si no tenemos ninguno, un botecito con semillas, este pues con sal, puede ser nuestro instrumento para empezar a crear con toda esa información nuestras canciones. Estas son las canciones que nosotras hicimos para compartirles. Hierbabuena Hierbabuena La segunda es Manzanilla Querer a dar poder dulce Mis nervios a desarrollar Mi frente, fiebre, estómago calmar Camomila, manzanilla Camomila, manzanilla Camomila, manzanilla Camomila, manzanilla Y por último y lo menos importante, la canción del Romero Poder aromático Protección energética Poder aromático Inspira mi memoria Romero, respiro profundo Esas son las canciones que nosotros creamos Espero que nos puedan compartir sus creaciones Y que les haya gustado este video Muchas gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video